Llega el calorcito, llega la primavera y nada, esta es la época más linda para mi rubro, yo lo digo siempre, porque bueno, los colores, las fibras, las texturas, bueno, se presta para este tipo de cosas, hamacas, para embellecer el hogar, sí, claro, para embellecer el hogar, que siempre lo hacemos mientras podamos, pero yo digo que es la época linda, que como que nos gusta empezar a renovar cositas de la casa. Cada temporada tiene una orientación hacia algo, este año, por ejemplo, la temporada primavera, ¿a qué apunta? Mira, en este caso, bueno, hace un año que estoy, hace muy poquito tiempo, con el local en San Carlos, pero por el lado, digamos, de lo textil, arrancamos un poquito para ese lado porque la gente también lo está pidiendo, entonces estamos con una línea de manteles, bueno, todo lo que es repasadores, caminos, bueno, seguimos con los almohadones, con las mantas para sillones, mesas, pero bueno, estamos como incursionando por ese lado, de a poquito. Bien, Andrea, contame un poquito de este trabajo que estás realizando particularmente vos, sabemos que sos una profesional en este rubro y lo estamos viendo detrás tuyo y tiene que ver con unos marcos de madera. Sí, 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 bueno, estos marcos de madera, en realidad, bueno, estos van a ser espejos, ¿sí? Los hacemos a medida, acá están sin terminar, o sea, en realidad les falta el espejo nada más. Justamente por ahí los traigo así, a propósito, porque ahí juega un poco a lo que le gusta a cada uno, ¿no? Entonces, este particularmente, te lo voy a correr, este, ya está terminado, falta encerarlo o barnizarlo, pero es para una clienta que me lo pidió así, con ese estilo vintage, bueno, ahí tiene varios colores, el marco original era de madera de pino y bueno, lo fuimos trabajando y quedó así. Falta la terminación, digamos, el acabado final y después colocarle el espejo. Esto lo hacemos a medida, con la madera que el cliente nos pida, con hierro también, y bueno, por supuesto con los tonos que, bueno, que sugiere el cliente, sí, sí. Y me decías, Andrea, que la posibilidad también es que traigan cosas para restaurar, también es otro servicio de Amanda Deco. Sí, bueno, eso también lo hacemos desde siempre, desde antes de abrir el local, en el tiempo que por ahí uno tiene, aquí, muerto, bueno, restauramos, ya sea muebles, bueno, en este caso pueden ser marcos también, de hecho tengo varios para hacer, de marcos antiguos que la gente le da lástima tirarlo y no sabe qué hacer, porque lo ve como muy viejito. Entonces, bueno, lo reformamos, digamos. Se recupera. Se recupera, todo lo viejo se recupera, sí, sí. Bueno, y en Amanda Deco vamos a encontrar el regalo para mamá. Por supuesto, por supuesto, porque siempre pensamos en la mujer. O sea, yo creo por ahí no tenemos muchas cosas para el varón, para el hombre, pero para la mujer, bueno, como verás, hay de todo y todos los días tratamos de anexar alguna cosita porque a mí me gusta o porque la gente me lo pide, entonces vamos metiendo cositas nuevas y, bueno, y que son lindas y que son lindas para regalar o también son lindas para regalarte, ¿no? Para a veces decir, bueno, viene una persona, busca algo y, ah, mirá, tenés esto, lo quiero para mí. Es como entrar a una zapatería y comprarte un llavero o una cartera. Más o menos. Te no fuiste con esa idea y te la compraste. Bien, así que que vengan y recorran y miren que hay muchas ofertas. Sí, nosotros publicamos mucho por las redes sociales, pero por ahí no alcanza el tiempo. Entonces, bueno, no alcanzo a su, por ejemplo, hoy terminamos con una serie de manteles que te decía de lo textil y, bueno, ya los vendí por Instagram. Entonces, por ahí llegué a sacarle un par de fotos y a publicarlos, pero a veces no se puede con todo lo que va entrando. Bien, Andrea, para aquellos que quieran venir a ver, a buscar ese regalo para mamá o algo para embellecer la casa, el hogar o regalar, contaré en qué horarios está abierta Amanda Deco, cuáles son los medios de pago. Bueno, los medios de pago, de pagos, todos. Desde billetera Santa Fe, lunes, martes y miércoles, tarjetas locales. Ahora, bueno, está la promo de las dos mutuales locales en cinco cuotas sin interés y en seis cuotas sin interés. No me acuerdo bien las fechas, pero ya está vigente. Y, bueno, las tarjetas nacionales también, débito, crédito, todo. Y los horarios, me dijiste. Bueno, estamos haciendo de lunes a sábados, de nueve y treinta a doce treinta. No, de nueve, ya adelantamos. De nueve a doce treinta y de dieciséis treinta a veinte. Bien, horarios nuevos, ya con el cambio de temporada. Sí, siempre lo voy, o sea, se va corriendo por una cuestión de por ahí de verano, invierno, calor, frío. Y, bueno, y cuando no estoy, que viajo a comprar mercadería o, bueno, o viajo, yo digo a mis pagos, a visitar a mi gente, no suelo. Pongo un cartel en la puerta y, por supuesto, en las redes sociales también lo anuncio. Sí, sí. Bueno, muchísimas gracias y lo mejor para esta nueva temporada. Muchísimas gracias a ustedes por tener siempre en cuenta este momento para mí.